El tiempo es valioso y más bueno sentimos que va tan rápido, por lo que nuestra promesa en 2019 es hacer mejor uso del tiempo de tu fuente de información favorita. Ahora podrás ver todo lo que está ocurriendo en tu comunidad sin tantas interrupciones. Somos la única fuente de información continua porque apreciamos tu tiempo. Noticias Univisión Nuevo México. Más tiempo contigo. Gracias.